Bueno, Jorgito, como verás, te traje un montón de cascos, ¿no? Este año al casco le vamos a dar un impulso especial. Un impulso especial basado en lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Hablábamos de los números de la siniestralidad moto y de la presencia del casco en los motociclistas. Porque dijimos un 78% de los motociclistas en el momento de tener el siniestro tenían el casco. Ahora, cuando habla de tener el casco, lo que no sabemos es si esos cascos tienen una normativa que justifica la calidad del casco, que de repente tiene lo que decíamos el sello de la Facultad de Ingeniería, o no era el tamaño, o el año ya del casco ya estaba vencido, ya no tenemos un casco que cumpla con esa función que tiene el casco, que es absorber la energía cinética en el momento del impacto, porque la parte interna del casco ya no ofrece la elasticidad que se necesita para absorber esa energía y que nuestro caño no sufra recibir esa energía. Entonces, yo creo que me parece que para este primer capítulo me gustaría contar los distintos tipos de casco que hay y sobre todo tratar de separar lo emocional de lo que realmente necesitamos. Si, por ejemplo, vamos a elegir un auto, decimos, bueno, yo trabajo y voy desde Posito a la ciudad vieja y difícilmente me compro un jeep, Jorge, porque ¿para qué quiero un jeep si yo voy a ir a la ciudad vieja? O sea, voy por un tránsito que está totalmente asfaltado, que no voy a tener ninguna dificultad de todo terreno, entonces no necesito un jeep. En cambio, de repente, si yo tengo una casa, no sé, en Cabo Poloño, y bueno, voy a necesitar otro tipo de vehículo. Bueno, cuando uno va a elegir un casco, generalmente, hoy te digo, Jorge, la mayoría de los jóvenes les gusta este tipo de casco, que son los cascos off-road, o sea, los cascos que están diseñados para motos que andan, sí, en caminos no asfaltados. Entonces, la mayoría les gusta este casco y se compra este casco para andar en la ciudad vieja. Entonces, ahí tenemos que saber, entender y poder separar por qué las fábricas hacen distintos tipos de cascos. Si, por ejemplo, digo, bueno, yo necesito un casco porque practico, por ejemplo, motocross, o porque tengo una gran cantidad de kilómetros que recorre con mi moto en caminos no asfaltados. Entonces, seguramente voy a recurrir a un tipo de casco como este, que es un casco diseñado específicamente para practicar el motocross. Tiene algunas características especiales y tiene un mentón avanzado. Obviamente, como verán, no tiene visor. Es un casco que se necesita usar antiparras. Recordemos siempre que la utilización de las antiparras es absolutamente fundamental. Como repito siempre, podemos tener la falta de todos los sentidos, del gusto, del olfato, del oído, incluso del habla, pero si nos falta la visión, no tenemos ninguna probabilidad de poder conducir, sobre todo en una moto de bicicleta, cuando estamos en un equilibrio dinámico permanente. Entonces, necesitamos la antiparra para usar este tipo de casco. El que tiene un casco de estos y no tiene antiparro, está justamente poniendo en peligro el único sentido que necesitamos fielmente para poder andar en moto. Después hay una variable, que es el casco de cross, pasado el casco de enduro, o un casco que es doble propósito. ¿Qué quiere decir doble propósito? Que son generalmente para aquellas motos que tenemos una moto que podemos circular en caminos de tierra, que andamos en el camino de asfalto, que generalmente es un 50-50, un 70 o un 70-30, que tienen la diferencia de que ya vienen con un visor cerrado, un visor que realmente nos protege toda la cara, no solamente los ojos como la antiparra, sino que nos protege toda la cara y, por supuesto, es más cómodo, porque no tenemos aquella antiparra que tiene un marco, que se apoya en nuestro rostro. En este caso tenemos un visor que lo podemos cerrar y funciona prácticamente como un casco normal integral. Pero tiene esa característica de tener una viscera alta y larga que nos protege, por ejemplo, cuando vamos contra sol, que nos protege del encandilamiento, pero que a su vez, además, también este tipo de casco, tienen un visor para el sol oscuro que nos permite poder circular contra sol sin ninguna dificultad. Por supuesto que después ya vamos a hablar de esos visores oscuros, todo lo que tienen para la protección de UV, antirreflejos, etc., anti-scrash, un montón de cosas que son beneficios de cascos de gran calidad. ¡Gracias!